Del libro Magia todo el día. Le pregunté a mi mamá, ¿ese bicho es un lagarto? Ella estaba ocupada, viendo algo, concentrada. Le pregunté a mi mamá, ¿y por qué me mira fijo? Pero ella trabajaba y no vio que se acercaba. Le pregunté a mi mamá, ¿viste cómo abrió la boca? Ella con ropa tendida, yo sintiéndome comida. Le pregunté a mi mamá, ¿va a tragarme ese lagarto? Le sonaba el celular y se puso a conversar. Le pregunté a mi mamá, ¿era así estar en tu panza? Ella se estaba bañando, desde ahí la oí cantando. Cuando al fin ya me cansé, decidí salir del bicho. Mi mamá vino feliz, me dio un beso en la nariz. Chau.